Música Voy cruzando las paredes de tu casa Yo se viendo que quizás lo que te pasa O que hice ver mi sombra en el espejo Tanto para amarte en este mundo viejo Música Cada espacio está sacándote la ropa La tristeza está cambiándose de copa Ya no llames ni ese cura ni esa bruja de pía Porque en esta casa siempre serás mía Yo sé lo que pasó Por eso estoy acá Solo un fantasma soy Continuamos en Ultradeportivo Y continuamos con estas entrevistas que estamos haciendo en tiempos de cuarentena y de aislamiento social Por esto de la pandemia del coronavirus Vamos a meternos ahora en el mundo del volei Y vamos a hablar una vez más con un jugador de la selección argentina de volei En este caso con uno de los referentes de esta selección Hablamos del polaco Cristian Poglágen Que nos va a contar un poco De toda su carrera También cómo está viviendo todo este tema Esta actualidad con el tema de la pandemia del coronavirus Y los sueños que le quedan aún por Por cumplir en su carrera deportiva Cristian buenas noches te saluda Jorge Martínez Contanos primero cómo estás viviendo todo esto de la cuarentena obligatoria por el coronavirus Hola Jorge, buenas noches Buenas noches a todos los oyentes, saludos Bueno, acá estoy tomando lo que es la cuarentena Bueno, con paciencia Sabiendo que esto es para largo Acá en Turquía la cuarentena no es obligatoria Te recomienda estar en casa el máximo del tiempo posible Pero así todo, bueno La mayor cantidad de los trabajos siguen funcionando La gente sigue saliendo afuera Ya sea, bueno, para hacer las compras o para trabajar Así que bueno, se ve mucho movimiento en las calles Pero bueno, igualmente Yo estoy hace más de un mes diría Tomando todos los recaudos Y permaneciendo en casa Y saliendo una vez cada siete días Cada diez días Como para solamente hacer las compras Lo que sí se está implementando Es hacer una cuarentena obligatoria Pero de dos días Después parar normalmente por cinco Y después vuelto a parar por dos Eso lo están implementando ahora hace dos semanas Y bueno, justo esta semana lo van a hacer de jueves a domingo Esto es principalmente como para no cortar Todos los trabajos y la economía del país Directamente de un día para el otro Lo están haciendo de forma paulatina Pero bueno, la verdad que acá tranquilo Como dije, en paciencia Y bueno, esperando para ver cómo se va Cómo va evolucionando todo esto Cristian, ¿cómo se hace para seguir activo? ¿Entrenas en tu casa? Sí, sí, acá estoy entrenando en casa Estoy haciendo ejercicio de cinco a seis días por semana Como para, sí, estar activo Porque, bueno, tengo tiempo Porque me hace bien Y porque me gusta, básicamente Hola Cristian, te saluda Rocío Zárate ¿Se hizo alguna rutina hecha por tu club O entrenas de forma libre? Hola Rocío, ¿cómo estás? Bueno, de los seis días que estoy haciendo ejercicios Tres días por semana estoy siguiendo una rutina Que mandó la selección nacional de volei Que dura aproximadamente una hora y media, dos horas Y los otros tres días que hago ejercicios de la semana Estamos haciendo de forma guiada por videollamada Con el preparador físico acá del club Así que, bueno, estamos haciendo algo grupal Con todos los jugadores Tres veces por semana Y, bueno, como dije Los otros dos o tres días que hago extra Lo hago con planes que me da la selección Buenas noches Cristian, te saluda Franco Berengan Te llevo a tus inicios ¿Cómo arrancaste a jugar al volei? Bueno, de forma amateur Arranqué a los doce años Bueno, en el colegio Monseñor Solari Que es el colegio donde hice toda la primaria Jardín, primaria y secundaria Me empezó a gustar mucho el volei Ya desde antes porque todos mis hermanos Jugaban de forma amateur todos Pero jugaba con ellos en el patio de mi casa Siempre los iba a ver a jugar a los partidos con mi papá Y desde ahí que empecé a tomarle el gusto al volei A ese deporte Y, bueno, desde los doce años Que participo de forma amateur en el colegio Que era igualmente un colegio federado Quiere decir que, bueno, competía contra otros clubes Como River Boca o Vélez Entonces, bueno, estuve en ese colegio jugando Hasta los 17 años Y de ahí al próximo año Cuando arranqué de una forma más profesional De aquella etapa antes de llegar a jugar profesionalmente ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Antes de haber arrancado a jugar profesionalmente La verdad que los mejores recuerdos Es haber compartido canchas, partidos y viajes Con todos mis compañeros del colegio Que, bueno, hay muchos que jugaban obviamente en el colegio O sea, no había jugadores que venían de afuera O chicos de otro colegio Si no eran mis propios compañeros De, bueno, de diferentes cursos O un poco más chicos O un poco más grandes Pero, bueno, haber compartido con ellos La experiencia de jugar los partidos Torneos, viajes Fue... Creo que fue de lo más lindo Y un recuerdo que no olvido Y hoy, polaco, ¿qué diferencia encontrás Jugando como profesional Respecto de aquella etapa previa De aquella etapa amateur? La diferencia más notoria De un paso a otro Era que, bueno Más allá de que ahora también Se disfruta mucho el jugar El entrenar El deporte que amo Es un trabajo Que antes Cuando jugaban en el colegio Forma amateur Era solamente diversión Y ahora, bueno Aparte de la diversión Sé que es un trabajo Y también tenés que Tenés muchas más responsabilidades No sólo con uno mismo Sino con Con los demás Con el horario Con el cumplimiento De ciertas normas Que tiene el equipo Así que, bueno Me parece que pasa por ahí ¿Qué se sienta de jugar en la selección? Jugar con la selección Es lo mejor que me pasó Es lo máximo Es un sueño Que Que lo llegué a descubrir Más adelante Cuando era chico No era mi sueño Seguir jugando Al volei De forma profesional Pero después Se me fueron de las cosas Y una vez que Bueno Supe que tenía esas condiciones Como para poder llegar A la selección Sí, era un sueño Estar en los planteles El ser convocado Entrenar con los mejores jugadores Del país Es un sueño más Que se cumplió Y que año tras año Lo disfruto muchísimo Porque es como Revivir una y otra vez Eh Un sueño Bueno, ya lo vengo haciendo Desde hace Este Sería mi décimo año En la selección mayor Así que bueno Me siento Obviamente súper agradecido Pero bueno Súper feliz de estar En la selección Representar a todo Todo un país Y ni hablar En competencias Eh Como un juego olímpico Mundial ¿Soñabas con llegar A ponerte la celeste y blanca? Bueno Como dije hace un ratito Eh Lo soñé un poco tarde El ponerme la celeste y blanca Eh Jugar en la selección Eh Yo lo vi algo muy lejano En su momento Muy lejano Eh Como dije No lo veía Como algo que iba a hacer Profesionalmente Durante tantos años Pero bueno Llegó obviamente Un punto de que Desde que me llamaron De las De la selección menor Eh Ahí me di cuenta El ambiente En el que estaba metiendo Eh De lo lindo que era Eh Compartir Tantos viajes Eh Y giras Con la selección Y bueno El sueño de poder llegar a la selección mayor Estaba lejos pero Estaba latente Así que bueno Después de Tres años de De jugar Eh Tanto en selecciones juveniles Y menores Eh Se me dio Y desde ahí bueno Seguí jugando a la mayor Te tocó jugar mundiales Juegos olímpicos Eh Cómo se vive semejante compromiso Jugar un Un mundial Fue bueno Una cuenta pendiente Que tenía hace bastantes años Eh Porque bueno Recién lo pude cumplir En el 2018 En el mundial de Italia Eh Por Por lesión No pude viajar en el 2014 Al mundial de Polonia Y en el 2010 Quedé fuera de 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 la lista Eh De jugadores Entonces bueno Fue una cuenta pendiente Sabía que un mundial es de Una de las mejores cosas De los mejores torneos Eh Para competir De la importancia que tiene Eh Pero más allá de eso Eh Haber jugado un juego olímpico Creo que fue la Mejor Y más grande experiencia Que tuve De la que más disfruté Eh Me tocó ir a dos En el 2012 Y el 2016 En Río Eh Y la verdad que Eso sí que fue un Un sueño Estás en una Atmósfera En un ambiente Eh En donde la verdad que Son un poco los privilegiados Que tienen la La oportunidad de estar Eh Me siento súper agradecido por Eh Por Por estar En los planteles de esos años Eh Y bueno Eh Un juego olímpico es Eh En el volei es Más que un mundial todavía ¿No? Como quizás En el fútbol que quizás es más un mundial ¿No? En este caso es el juego olímpico Y bueno La verdad que Eh Súper orgulloso de De poder De haber representado En dos juegos olímpicos Y de un mundial a Bueno Todo un país entero Y Te pregunto polaco De todo eso que has jugado con la selección ¿Qué fue lo que más disfrutaste? El torneo competencia que más disfruté Eh Creo que bueno Se dieron cuenta que fue Eh Un juego olímpico Eh Jugar un juego olímpico en el 2012 Fue Eh Es espectacular Eh Una organización ahí en Londres Es tremenda Eh Hicimos Un digno campeonato De un quinto puesto Eh Y se disfrutó muchísimo Eh Muchísimo Por todo lo que se vive Eh Por todos Eh Los famosos deportistas Que uno se cruza en la Villa Olímpica Es espectacular Y después se disfrutó creo que Más todavía Eh En el 2016 en Río Porque bueno Tuve mucho más eh Protagonismo también en el equipo Eh También terminamos en un Quinto puesto Eh Perdiendo bueno Contra Brasil El local Eh Pero la verdad que eso no quitó Todo el disfrute Eh Las energías Eh De vivir Un juego olímpico como esos ¿Te queda algún sueño Por cumplir en tu carrera deportiva? Si creo que los sueños se van Se van renovando eh Si no Es difícil encontrar esa motivación de De superarse Y de ir cada día A por más Eh Me queda pendiente obviamente De ganar Una medalla olímpica Con la Con la selección argentina Que creo que ese sería El sueño más Eh Grande deportivamente Eh Ver la La bandera de Argentina Eh En un podio Ese sería lo Lo más grande Y después bueno A nivel clubes La verdad que me gustaría También ganar una 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 liga Y ni hablar de bueno Algún torneo Eh Internacional Eh Como lo he ganado Con el equipo de Ravenna De Italia Eh En el 2018 La Copa Challenge Eh Pero bueno Ganar otra vez Otra Copa Europea O liga También Eh Sería otro sueño Si no hubiese sido jugador de voley ¿Qué hubiera sido? Sinceramente no sabría decirle bien Eh Que hubiera sido Eh Todo lo del voley me agarró por Sorpresa Me agarró muy Muy rápido Eh De un año para otro Que bueno me llevaron de la selección Menor Después El otro año seguí Eh Con la selección juvenil Entonces bueno se fue dando paso a paso Hasta que Me dediqué a full Y lleno a esto Eh Pero bueno Eh La verdad que me gustaba mucho Lo que era la publicidad El diseño Eh Yo creo que quizás Eh Hubiese elegido Alguna de esas carreras En ese momento Eh Quizás ahora Eligiría otra Pero bueno Eh La verdad que se complicó mucho hacer una carrera Universitaria Eh Bueno todos estos años hice Algunos cursos A distancia Eso sí Eh Pero bueno hacer una carrera La verdad que se me dificultó Por la presencia de dar los exámenes Eh Y demás Eh Pero bueno creo que bueno Eh Si tendría Si alguien me pregunta que hubiese sido Bueno eh Sería alguna de esas Ramas O algo Ligado al Deporte Si no hubiese sido Juego de vole Algo ligado al deporte también ¿Tenés algún ídolo referente? Si no es que tenga un ídolo Eh En concreto Pero en su momento me gustaba Bueno hasta el día de hoy no Eh Marcos Milinkovic Que obviamente bueno Es un jugador que ahora no Ya se retiró Me gustaba mucho Lo que era su potencia Juego argentino en la selección O también eh Eh De De la selección de Brasil Que juega también como Como en mi puesto Dentro de la cancha Eh Me gustaba mucho eh Esos dos jugadores Eh Si te digo un referente Que no sea del Vole Sino en el ámbito deportivo Eh Como ejemplo Lo tomaría Manu Shinobili Por Eh Por lo que transmite Eh Por lo que ganó Por cómo habla Eh Por cómo Se nota Eh Esa capitanía interior Que tiene con él Y con el resto Eh Lo tomaría como ejemplo A él Por último Cristian Te pedimos que le dejes un mensaje A los chicos que recién empiezan a practicar este deporte Y sueñan con llegar a un futuro Como tu presente Bueno Para todos los chicos que están eh Arrancando O quieren arrancar eh El deporte Bueno Más allá del Vole Eh Me parece que es muy importante que Que siempre tengan Objetivos altos Eh Que no Que no bajen los brazos Que hay muchas veces que Eh Las cosas eh No salen como uno quiere Pero eso no significa que Eh Que uno no pueda tener revancha Eh Para lograr esos objetivos Un poco más adelante Eh Yo muchas veces me he quedado Fuera de De planteles O Mismo como Lo dije antes de De un mundial Pero bueno eso nos quitó Eh Esas ganas que tenía Esa perseverancia de De ir por más Siempre Y renovando y renovando Eh Metas Y objetivos Así que bueno A todos los chicos eh Eh Les deseo que le den con todo Eh Que no bajen los brazos Que sean siempre Positivos Que siempre eh Hay algo positivo Hasta Aunque una situación No tan buena Eh Que los sueños están para cumplirlos Así que bueno eh Si uno lo siente y lo quiere Lo Lo va a poder lograr Bueno Cristian te agradecemos Enormemente este contacto Esperamos que todo esto se solucione pronto Y te deseamos el mayor de los éxitos Muchas gracias Y un abrazo grande Bueno muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación Cuídense por allá también Y bueno esperemos que De toda esta situación salgamos Lo más rápido posible Y todos juntos Saludos Hoy caminabas en cámara lenta Cuando mordí esa rosa a tus pies Y me ignoraste en forma tan violenta Y si me viste fingiste no me Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Junto a mí Porque hay un corazón que se parte Porque hay un corazón que se parte Noches de amor, suburbio y luna Cuando te vas a ninguna parte Sombras en sombras Sombras en sombras no se dejan de Sombras en sombras no se dejan de Porque hay un corazón que se parte Lejos del dueño de tus ojos Cuando te vas a ninguna parte Yo no me explico por qué estás con él